Según lo quedé por maje Ah En segundo quedé por maje Si Estaba yo, él estaba abajo Y yo estaba arriba, ahí puse una cama elástica Y le iba a pegar con la sniper Y que putas No le pegué Y los mata la zona los dos Bueno me mató a mí porque él salió con vida Ah Él puso trampa Yo la puse Oh 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 Es como están asentados a la gente que le dice un pobre muchachito Ya es esta vena Ya es esta Creo que hay gente también Vale denme 16 denme porfa si tiene que solo tengo 8 Uy Esperen me va a saltar mal No es Esta es la chiquitilla la salten para ahí si quiere porque Aquí en esta casa hay gente también Aquí está la detrás Aquí hay más gente afuera Aquí adentro quiere decir Y tenemos otra aquí también Ahí va Ahí ve Ahí ve ах Necesito algo de balas por favor Deleteo al otro que cayó aquí abajo No aquí fue compañero Aquí están los dos Bien Tiene balas de sniper que me de Venga Tengo cinco Y por aquí suena el mapa El otro dos ya están marcas Ok Tarda una Bien Puta mano Venite aquí en aquella casa donde matamos a los primeros En la segunda quiere decir Ahí Oye que gente Ahí hay algo azul adentro mira Un subfusil O un subfusil La minigam voy a tirar Vamos por las que están arriba Si pero aquí quedaron los demás Me imaginaba Si pero era es que era un duo O solo Aquí están Se jugaron No tienen la casa de aquí No Ya están luteadas Pues ya habían caído Ya están luteadas Me imaginaba Aquí hay un cofre Algo como ahí está Aquí vienen Aquí vienen Dale abajo Tiene Scar Me lo va a peinar este mini ¿Ah? Me lo va a peinar este mini Tómese el sorbete que está atrás de usted, eh Oh, shit Tómese el sorbete, tómese el sorbete Son dos Ahí le doy yo uno y me voy a dar este Ah, voy a dejar las 15 vendas, me voy a llevar los 6 minis Vamos, vamos, yo llevo dos minis aquí también Yo dos escuelos sin cuenta la hay Yo llevo fogatas aquí Aquí le doy el sorbete, ¿eh, quiere? Tengo sorbete ahí Ah, pero, espérame ¿Subite? Después de venir y darme el sorbete aquí Me quiero curar la vida de primero ¿Qué? Ay, no, puedo salir de aquí No, puta mierda Vamos a tener ropa a ir a lavar Bien No te agradezco Oh, pero solo me quedo yo sin vida Tengo También solo el Sky y la La Sicopeta y el Sniper llevo nada Está ahí pura curación, eso no trae nada Y niña, le tratamos de romper un par de vendas aquí No llevo nada No, dejé mi combustible Dejé el suicidio que traigo Está ahí, está brindando la tormenta otra vez Ahí hay gente adelante por más chingar Ah, creo De modo Oh, ya están, va ¿Están guerreando, vi? Mmm, sí, están dando No creo que le pegue, pero da igual Le peguen a este ¿Qué pasa? Me lo doqué Oh, de una vez ¿Y el otro? El otro está arriba Lo botaron Vamos, ¿no? Vamos, algunos están en el suelo Ay, no tiene vida No le creo Ah, vienen los otros dos Ahí están los dos Falta uno aquí abajo Ok, minis Ahí arriba Yo tengo que ir a las de 50 Venga, venga Lo va a uno Ok Ah, hijo de la verdad Puta, mano Andamos arrasando, ven Andamos ahí Siento que viene otro aquí Lo río en otro de la casa No No ¿Cuánto material lleva? 500, 500 y 200 Ok Ok Y aquí arriba Aquí arriba, gente Miren ¿Dónde? Aquí en este edificio Está fresca la cama Aunque sea metal Porque no lleva muchos 200, 200 y 200 Y aquí arriba Ah Ah No 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 Yo ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? What the Fuck Está uno detrás de la casita Bien, me han puesto un hecho de un 68 de pobre. ¿Ah si? Ajá. Esperamos a echar este botiquín aquí. ¿Oí? Arriba en la montaña tenemos gente. Y no tienen material tampoco, qué asqueroso. Allá arriba. Ah, está por la montaña va. Si, venite. A ver si puede llenar ahí. ¡Ah! ¿Y material no tienen tampoco? Mira, está abajo el otro, ¿eh? ¿Dónde? Diga mi número. Ah, ya lo vi. Ay, me gusta que estrategia líder Te pego a uno, vea Allá ve, abajo Bien, le pego va No, no, no le pegue Es que uno va a subir aquí a la montaña creo yo Ya está pegando De abajo de la montaña está Quedan esos dos que están ahí Tiradle, voy a ser yo le voy a tirar Veníte Bien, al otro Arriba, está arriba, está robo de oscura ese ¿Qué partida es? ¿Qué partida es? ¿Qué partida es? Puta, yo tengo 15 y ese es 8 Ha 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 ha